Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de Brildor, el canal sobre personalización. Si tienes un plotter de corte, este vídeo te interesará seguro. Hoy intentaremos despejar tus dudas sobre qué cuchilla elegir y cómo ajustar los mejores parámetros para que tu plotter de corte funcione a la perfección en cualquier tipo de material. No te vayas, que empezamos. Tengas el plotter que tengas, sabes que existen diferentes tipos de cuchillas que se ajustan mejor dependiendo del material que vayas a cortar. En el caso de los plotters domésticos como Silhouette y Cricut, existen cuchillas especiales para cortar o marcar todo tipo de materiales, como las cuchillas rotatorias, de corte profundo o las Craft on Eyeblade. En el caso de tener un plotter profesional como un GravTech o un GCC, verás que puedes elegir básicamente cuchillas con diferentes ángulos. Actualmente el Cameo dispone también de portacuchillas y cuchillas con ángulos. Vamos a explicarlo al detalle. Generalmente te encontrarás con tres ángulos diferentes que son 30, 45 y 60 grados. Al tener ángulos diferentes la cuchilla profundizará más o menos en el material y necesitará más o menos fuerza de corte. Vamos a ver para qué sirve cada una. Esta cuchilla tiene un ángulo de 30 grados, en el caso de las originales de GCC tiene un ángulo de 25 y sirve para el corte de materiales extremadamente delgados y delicados como son los vinilos para cristales y otros materiales extra finos. Es la cuchilla estándar, con un ángulo de 45 grados es la más utilizada por su versatilidad, ya que te permite cortar la mayoría de vinilos de tipo flex y rotulación. Con un ángulo de 60 grados este tipo de cuchillas te va a permitir el corte de materiales gruesos como vinilos handblast, reflectantes, de máscara o incluso cartulinas. El offset es la distancia que hay entre el centro y la punta de la cuchilla y necesita ser ajustado desde el plotter de corte para que el corte se realice correctamente. Si el offset es demasiado bajo redondeará los bordes, si es demasiado alto te hará mal las esquinas. Un menor offset te permitirá cortar con un detalle mayor mientras que un offset mayor te permitirá profundizar más en el material. Por este motivo te encontrarás con cuchillas GCC del mismo ángulo y diferentes offsets como la de capuchón verde que es de 60 grados y tiene un offset de 0,50 milímetros para materiales muy gruesos. O la de capuchón negro de 50 grados con un offset de 0,175 milímetros ideal para textos o detalles pequeños. En el caso de los GravTech dispone de las cuchillas de 1,5 milímetros de diámetro que necesitan un portacuchillas diferente, el CB15. En este caso podrás cortar materiales más gruesos. Tu proveedor debe proporcionarte el offset de cada cuchilla, sean originales o compatibles. Hay plotters como el Cameo que no permiten ajustar el offset. Vamos a ver cómo ajustarlo en un GravTech CE7000 y en un GCC Expert 2. Abre VLCD con tu plotter conectado. Elige del desplegable el puerto de tu plotter y pulsa Connect. Ahora escribe el valor de offset y pulsa Update. Ya puedes trabajar con tu cuchilla correctamente ajustada. En la pantalla de tu plotter elige tu condición. Pulsa Cont Test. Pulsa el 2 para modificar la herramienta. Cambia el tipo de portacuchillas que estés usando. Esto modificará ya el offset predefinido, pero si necesitas un ajuste más fino, pulsa el botón 3 y ajusta manualmente el valor de compensación. Te hemos proporcionado lo básico para que sepas elegir la cuchilla correcta aunque no es lo único que debes de tener en cuenta. Por ejemplo, el material del que están hechas es muy importante para saber su durabilidad y aplicaciones. Existen cuchillas de acero, acero al carbono y tusteno cementado o carburo cementado entre otros materiales que dependiendo el que elijas alargarán la vida útil, aunque también aumente su precio. En próximos vídeos te ayudaremos a ajustar la altura de la cuchilla, la presión y la velocidad para obtener los mejores resultados. Nada más, esperamos haberte sido de ayuda con este vídeo. Recuerda dejarnos un like y suscribirte a nuestro canal si aún no lo estás. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna novedad, oferta o idea de personalización. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! Z